Horacio, que en algunas cosas se tienen que acuerda, en otras no, estoy muy contenta con el enamoramiento de Ricardo. Yo creo que el hecho mismo de haberlo puesto a Ricardo Fortes, por lo que significa él, a nivel, bueno, por empezar, es una persona claramente que viene del marxismo, porque no todo el mundo sabe que viene del marxismo, la primera que lo sabe es Cristina. Bueno, entonces, en el partido peronista, ¿cierto? Ser hombre, en una secretaría de Estado de ese nivel, a una persona como Ricardo, que no viene del peronismo folclórico, disculpenme, yo le llamo peronismo folclórico a la TNP y todas esas cosas, ¿no es cierto? No es el peronismo de izquierda, de regarles, de esa gente, de Kuki y compañía. Entonces, para mí eso es una genialidad absoluta de Cristina, que lo haya nombrado, que se haya pronto a las bolas, porque hay que tener gol para nombrar a Ricardo Fortes. Yo creo que tiene bolas, y además, a mí no me importa levantar, yo sé que no soy medio bestia, pero me importa el recobino, como se importa lo soy de la universidad, y a mí lo que me importa es que sea Ricardo Fortes, a mí me enseñarme como le enseñarme, yo creo que estoy ciegamente convencida de que Ricardo va a hacer una genialidad. Además, ¿cuál es el principal problema que tenemos nosotros ahora? La batalla cultural, porque eso es lo que nos den un objeto. El tema económico ya lo sabemos, los buitres, todo el imperialismo, los hijos de puta de los yanquis, pero acá tenemos un problema que es la batalla cultural. Yo trabajo en una escuela, tengo adolescentes, y los adolescentes tienen la cuenta totalmente limada. Además, las cosas que hacen, por ejemplo, hay una organización que crean todas esas ONG pedorras, que no las tengo que hacer la escuela, hay una que se llama Pescar, Pescar, vienen a las escuelas, yo trabajo en la espera pública, a mí es el sentido de alumno, nosotros no es un moco de pago. Vienen los tipos que son de derecha, ya se hacen pasar como que son, que vienen a darle a los chicos cursos para buscar trabajo, y vienen a pescar giles, eso los manda más que ellos mandan. El otro día apareció un tipo que es candidato al PRO, candidato a intendente al PRO, pero él no dice que es candidato al PRO, que tiene un libro sobre Belgrano, entonces regaló el libro a Belgrano, el tipo quiere ser candidato a intendente. Entonces, ¿y, se regaló el libro de Belgrano? Bueno, si viene a la escuela y regala el libro, que no, no podemos. Entonces, digo, yo puedo dar una charla, ahora el tipo es candidato al PRO, se vino a hacer la propaganda, la directora, como sabe que yo, no tengo nada que ver con el PRO, el tipo es un hijo de puta, dice, mira, es un guayo, entonces me llamo en la bus, a la charla, entonces para contrarrestar, si el tipo se manda a CUN! ¡Esta es una cosa, ¡internada! ¡Es todo el día, ¡tala, la, 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 la! Eso, yo cuando me nombraron a Belgrano, casi me da un ataque, casi me da un ataque, voy a decir que, ¿qué por un pulo en el orto? Disculpen la atención, no, para la nota, para toda la nota, hijos de puta, que son unos animales, unos cuadrados, que tener ese, ¿dónde sería un gobierno con este nivel de funcionarios? Pero ustedes vieron lo que es la oposición, no tienen uno ni para ponerlo de verdulero, nosotros tenemos cuadros de sobra, ¿saben que me importa cómo se llama la secretaría, me importa, estáis comino, la verdad, que me parece, mirar que además, otra cosa que yo dije, que dijo alguien al principio, que Cristina, ponga el dedo y diga, si Cristina dice, hay que votar a la monachita, yo voy a votar a la monachita, pero no porque sea, la monachita, no porque como dijo alguien, hay, y alguien dijo, los políticos, los séptimos calcitos, todo el mundo se puede equivocarse, pero una cosa es equivocarse, con buena intención, y otra cosa es ser un hijo de puta, una cosa es hacer una cosa mala, este gobierno, ni Néstor, ni Cristina, jamás han tomado una medida en contra del pueblo argentino, y entonces yo confío, y Cristina tiene una brillante, que yo cada discurso, que no sé, no lo puedo curar, porque trabajo mucho y no tengo tiempo, pero por ahí espero lo veo por internet, va a esta línea, es un cuadro político, a nivel mundial, nosotros no lo vamos a poder, no lo podemos dimensionar todavía, y con respecto a Rivadavia, que acá lo mencionaron recién, a Rivadavia todo el mundo, ya sabemos que el país se robó, pero a Rivadavia también hay muchas cosas recatables, ustedes no saben que Rivadavia, por ejemplo, hizo la reforma eclesiástica, le sacó a los curas, toda la vista que tenían, le prohibió que los curas, porque antes a los curas, a los 25 años, a los 14 años, lo metían de cura, y lo obligaban, lo obligaban a hacer cura, él prohibió que hasta los 25 años, las personas, le sacó a los jesuitas, a los jesuitas no, porque los jesuitas no, porque los jesuitas no había tratado antes, a todo el sector eclesiástico, el poder que tenían sobre la iglesia, creó el cementerio de la Reconeta, que es el primer cementerio público, porque antes el campo santo, la palabra campo santo, viene de que la gente se enterraba en la iglesia, no había cementerio para laico, bueno, entonces, por eso, para el ver de Castelli, que se murió en 1812, que todavía no había cementerio, que ha enterrado en una iglesia, y Belgrano murió en 1820, está enterrado en una iglesia, pero después, en 1822, se crea la Recoleta, que le saca, la Recoleta se la saca a los curas, y le saca a los curas, el marijo de la vista, que lo odiaban y lo odian, arriba de la vía de Cuba, y además hizo, cuando estaba en la provincia de Buenos Aires, otra cosa, que fue dar el voto universal a los varones, bueno, también, después hizo otra carada también, pero no es todo lo mismo, y creó la Fundación, también creó la Universidad de Buenos Aires, entonces no se puede ser tan pelotudo, y tan esquemático, y tan reduccionista histórico, porque cuando él creó la ley de FITES, y pidió el imprentito Bari, la ley de FITESES, lo que decía originalmente, después fue, por la punta oligarquía terrateniente, desvirtuada, pero lo que él ponía, era un canon para fomentar la agricultura, entonces, no se pueden decir todas las pelotudas, que dicen así, y yo creo que FITES lo dijo yo, por eso, entonces, siempre se hace reduccionismo histórico, por ejemplo, hay gente que habla de, ya terminó, habla de Mariano Fraguero, que yo lo reconozco como un hombre muy bueno, no es cierto, un economista, pero, hablan de Fraguero bien, pero nadie dice que era ministro de Urquiza, fue ministro de Urquiza, y era un ministro socialista de la economía, y los que son de economistas acá, deben saber muy bien quién es Mariano Fraguero, entonces, si le dicen nada, pero nada, pero yo digo, viva Cristina, viva Rosado, chao, chao, Gracias.